Vamos a invertir una matriz de 3 por 3. La matriz 1, 2, 0, 2, 2, 1, menos 1, menos 2, 1. Para invertir una matriz lo primero que hay que hacer es el determinante, ¿vale? Que sería 2, menos 2, más 0, menos 0, más 2, menos 4. Y da menos 2. Hay que asegurarse de que el determinante es distinto de 0, ¿vale? Si el determinante diera 0, el rango sería 2, ¿vale? Pero aquí como el determinante es distinto de 0, el rango es 3 y se puede hacer la inversa. 1, determinante. Si determinante de A es igual a 0, paro. No se puede hacer la inversa. Y ahora viene lo que a mí me gusta. La matriz de adjuntos. Tú dirás, ¿y qué es un adjunto? Bueno, esta matriz es bastante grande. Y te voy a decir lo que es un adjunto. El adjunto de este elemento, del 1, es el resultado de tachar la fila y la columna que tiene, ¿vale? Entonces el adjunto de 1 sería 2, 1, menos 2, 1. El de 2 sería tachar esto y esto, 2, 1, menos 1, 1. De esto, 2, 2, menos 1, menos 2. De esto y esto, 2, 0, menos 2, 1. De esta, esto y esto, 1, 0, menos 1, 1. De esta, 1, 2, menos 1, menos 2. De esta, 2, 0, 2, 1. De esta, 1, 0, 2, 1. Y de esta, 1, 2, 2, 2. Para no machacarte con la idea de adjunto, solo te voy a decir que además de eso, hay que cambiar el signo de los que forman la cruz. De este, de este, de este y de este. ¿Por qué? Si te fijas, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La suma de fila y columna, 1 más 1 es par. Cuando es par se pone un más, es decir, no se pone nada. 1 más 2, 3, cuando es sin par se pone un menos. Entonces solo hay que poner menos en estos cuatro. Y ahora, hacen los determinantes. De cada uno. Determinante sería. Ya esta es más chiquetita. Sería 2. Esto sería 4. 2 por 1, 2, más 1, 3. Con el menos delante. Menos 3. Menos 4, más 2. Menos 2. 2 por 1, 2. Con el menos delante. Menos 2. 1 por 1, 1. 1 por menos 2, menos 2, más 2, 0. Menos 0 es 0. 2. Menos 1, menos 1, y menos 2. Ya estamos a punto. Hacer los determinantes. Hacer los determinantes. Hacer la traspuesta de esa matriz. Traspuesta. La traspuesta es poner las filas como columnas. 4, menos 3, menos 2, menos 2, menos 2, 1, 0. 2, menos 1, menos 2. Y por último, se divide entre el determinante. Dividir entre determinante de A. Así sería dividir cada uno entre menos 2. Quedaría 4 entre menos 2, menos 2. Menos 2, menos 2 entre menos 2, 1. 2 entre menos 2, menos 1. Esto sería 3 medios, menos 1 medio, más 1 medio, 1, 0, 1. Y se supone que esa es la inversa de la matriz de arriba. Se supone. ¿Cómo sé que es la inversa? Pues lo voy a comprobar. Voy a multiplicar A por A elevado a menos 1. A ver lo que me da. Aquí mismo. Esta por... Menos 2, 1, menos 1. 3 medios. Menos 1 medio, 1 medio. 1, 0, 1. Esto sería. 1 por menos 2, menos 2. Más 3, 1. Vamos bien. 1 por 1, 1. 0. Vamos bien. 0, 1. A ver. 0. Vamos bien. 2 por menos 2, menos 4. 3 menos 1, más 1, 0. Vamos bien. 2 por 1, 2. Menos 1, 1. Vamos bien. 2 por 1, menos 2. 1, más 1, más 1, 0. Vamos bien. 2. 0. 0. Vamos bien. Esto es la matriz identidad. Y es lo que tiene que dar cuando tú multiplicas A por A elevado a menos 1. Y ya está. ¿Cómo la multiplicas? ¿No sabes multiplicar? No. No me acuerdo. Vale. Tienes que multiplicar primero la primera fila por la primera columna. Y vas multiplicando cada elemento. Aquí iría 1 por menos 2, más 2 por 3 medios, más 0 por 1. ¿Vale? Te da menos 2 más 3, que es 1. Luego, tendrías que multiplicar y así hasta llegar al final. Y ese es el proceso. Siempre se hace igual. Tienes que multiplicar. Tienes que multiplicar. Tienes que multiplicar. Tienes que multiplicar.